Bien, vamos a continuar ahora con más noticias. Tenemos nuestra entrevista en piso aquí a la titular de Suteba Junín, Francina Sierra, para hablar en principio de la inminente reapertura de Casa Huerta. Francina, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Daniela. Bueno, un saludo para toda la audiencia también. Bien, una buena noticia me imagino para todos ustedes después de años de estar luchando justamente para que reabra. Sí, la verdad que una noticia que nos emociona muchísimo porque finalmente, bueno, este año va a ser ahora, en 2022, que vamos a poder ver Casa Huerta reabierta en un formato de escuela nueva. Ahora te comento un poquito, pero primero poder decir que esto que vos decías, ¿no? Fueron cuatro años de recorrido, de pelear, luchar primero pidiendo explicaciones de por qué se había cerrado sin poder llegar nunca a una síntesis de eso. Luego, encarando con este nuevo gobierno ya todo el proceso de presentar de nuevo las argumentaciones de por qué se debería reabrir y, bueno, finalmente llegamos a este momento donde vamos a poder reabrir una escuela que es un formato nuevo, una terminalidad secundaria de cuatro años con una parte de formación profesional. Es decir, que los alumnos que se vayan a recibir en esa escuela van a salir con una certificación de un oficio y, bueno, por lo tanto, van a tener una posibilidad de acceso al mercado laboral más rápido. Bien, ¿y no tiene que ver con chicos jóvenes que estaban en situación de encierro, como en aquel momento? En realidad, la matrícula está abierta y puede asistir cualquier alumno. Por supuesto que las instituciones que articulaban con Casa Huerta en su momento, que eran el Servicio Zonal, el Centro de Referencia, el Juzgado Penal Juvenil, o sea, ellos tienen alumnos que no han podido, digamos, insertar en otras escuelas de Junín y, bueno, ante la inminente apertura de Casa Huerta, obviamente están pidiendo vacantes allí. Así que, bueno, de alguna manera era la marca identitaria de Casa Huerta y seguramente va a seguir conteniendo a esos jóvenes. Bien, ¿y va a funcionar como una escuela estándar, digamos, de lunes a viernes en un horario, jornada completa, doble horario? ¿Cómo va a ser? Va a ser de lunes a viernes en una jornada simple y, bueno, va a tener su... Es diferente la modalidad, tiene un coordinador, una figura de coordinador y no de director como otras escuelas. Tiene cinco profesores, uno para práctica de lenguaje, otro matemática, otros ciencias sociales y otros ciencias naturales. Y los profes están permanentes adentro de la escuela, o sea, más sería un formato de primaria que de secundaria. Pero, bueno, tiene que ver con el acompañamiento más personalizado de cada una de las trayectorias. Es decir, que no es que van a entrar y salir profesores todo el tiempo, sino que va a haber únicos profesores destinados al desarrollo de los aprendizajes de esos alumnos. El cupo de alumnos es 15 para empezar, por lo menos en esta primera etapa. Y luego hay un instructor de formación profesional que es quien les va a brindar la capacitación en el oficio. Dura cuatro años porque es una terminalidad de secundaria. Es para chicos a partir de los 15 años. Bueno, en definitiva, es un logro enorme que todos los que queremos a la escuela pública estamos muy contentos de recibir en junio. ¿Y cuáles son los oficios que van a poder aprender allí? Ahí, en este caso, solamente va a ser el de huerta. Todo lo relacionado con el trabajo de la tierra. Que está relacionado con lo que ellos hacían antes. Sí, yo me iba a decir eso. Me acuerdo de haber ido a hacer notas y tenían la huerta, trabajaban en eso. Claro, claro. En ese momento la orientación era más del tipo agropecuaria porque también tenían algunos animales. Y bueno, esto es lo más cercano que se logró, que digamos que hay en la oferta de este nuevo formato. Y bueno, va a estar interesante. Esperemos que, bueno, que efectivamente, que pueda crecer porque esto es simplemente un primer grupo de alumnos que se va a desarrollar ahí en Casa Huerta. Bueno, la idea es que crezca el proyecto, que haya más cantidad de alumnos. Otras opciones de formación profesional, ¿por qué no? Bien, ¿y este coordinador, esta figura de coordinador, la va a tener Daniel Cano, que en su momento fue el director, no? No, no, no. De hecho, ya Casa Huerta está desvinculada de todo lo que tiene que ver con contexto de encierro y, en realidad, de todo lo que tiene que ver con adultos. Ahora pertenece a secundaria y para estos nuevos puestos de trabajo ya rindieron compañeros y compañeras que se presentaron por proyecto, presentaron un proyecto de desarrollo de lo que va a ser, en este caso, Casa Huerta, pero también, porque son tres que se ponen en marcha, el de Casa Huerta y dos en el predio ferroviario, esta nueva escuela que se inauguró. Bueno, son con la misma modalidad. Es decir que ya los coordinadores están seleccionados, ya hay una persona que se va a hacer cargo, bueno, ahora hay que seleccionar a los docentes. También ya está el mobiliario, esta semana están trabajando en cuestiones de infraestructura que hay que arreglar un poquito de la casa, si bien se mantiene porque hay caseros en ese predio, pero igual necesita algunas mejoras. Ya están trabajando en esta semana, con lo cual ya estamos a pocos días, no falta nada de esa reapertura. Bien, menores entonces, de los 15, a partir de los 15 hasta los 17, o los que cumplirán 18 antes de terminar el ciclo lectivo. Sí, sí, hasta ahí, sí. Bien. Que era, digamos, en su momento estaba mucho más ampliada la oferta, creo que por eso es tu pregunta. Claro. Pero hoy, digamos, a partir de cuando se cierran los bachilleratos de adultos en el año 2018, digamos, hay formatos de secundarias o formatos de adultos. Quiere decir que los mayores de 18, su única opción son los ENS. Y en este caso, sí es una opción para jóvenes de nivel secundario. Bien, ¿y cómo se van a trasladar hasta allí? Porque estamos hablando que está cerca de la rotonda de 65 y 46, ¿no? Sí, es verdad. Sí, bueno, por supuesto que tiene que estar previsto el transporte escolar. Dentro del paquete de la reapertura, digamos, está incluido que la infraestructura esté como corresponde, que esté el equipamiento, que estén los docentes, que estén los alumnos, que esté el transporte y que esté el servicio alimentario escolar. Bien, completo. Debería estar completo para poder empezar. Exacto. Bueno, y ahora que hablamos de transporte, aprovecho para preguntarte sobre un logro, ¿no? Que tiene que ver con el tema de los alumnos de la agraria. Sí, la verdad que, bueno, es otra noticia que nos da mucha alegría. Este fin de año viene siendo como la cosecha de muchas cosas que fuimos de a poquito, ¿no? Luchando, sembrando, todo lleva su tiempo, pero finalmente se puede conseguir. Y en este caso, bueno, es un proyecto que trabajamos junto con la comunidad de la escuela agraria, en realidad, ellos en el espacio físico que tienen no pueden tener animales de mayor porte o de gran porte, ni tampoco desarrollar cultivos extensos porque no tienen, bueno, básicamente espacio físico. Cuando nosotros visitamos el año pasado la escuela, nos encontramos charlando con el equipo de conducción, esta dificultad, empezamos a gestionar primero un convenio con el campo experimental de la UNOVA para que ellos pudieran ir allá a hacer sus prácticas, sus observaciones. La UNOVA tiene un campo experimental muy bueno que, además de poder ver los animales, los cultivos, pueden ver todos los procesos de tecnologías aplicadas a este tipo de actividad. Y, por supuesto, la UNOVA enseguida dijo que sí, firmamos el convenio, lo pudimos hacer, pero no podíamos resolver el tema del transporte. Bueno, esto fue, lo pudimos hacer gracias, como decimos ahí, a la solidaridad entre sindicatos porque es la gestión del SUTEBA y el colectivo que pone el Sindicato de Empleados de Comercio para que los chicos se puedan trasladar. Van de la escuela al campo experimental, están allí cuatro o cinco horas haciendo sus clases, sus observaciones, sus prácticas y vuelven a la escuela. Bueno, nos queda pendiente darle una solución de fondo, ¿no? Esto es lo que pudimos resolver ahora para que puedan terminar el año y puedan acceder a sus prácticas. Hay que darle una solución de fondo, pero bueno, igual eso, esto igual nos da mucha alegría. Totalmente. Mucho orgullo, ¿no?